Ojo, hola amigos, soy Ergualter y les doy la bienvenida a mi humilde canal. Primero que nada, si me escuchan que tengo la voz hecha mierda, es porque estoy enfermo actualmente. O sea, sé que no puedo hacer sonidos agudos, porque si lo hago me va a empezar a doler todo el puto cuerpo. O bueno, la garganta en el cuerpo, estoy exagerando, soy un pendejo de mí. Espero que les guste este unboxing, es algo nuevo, nunca he hecho jamás. Bueno, al menos en mi canal, bueno ahí se ven. Quise, bueno, ya, suscríbanse al canal. Ok, tenemos aquí el paquete, este es un poco más grande de lo que debería de ser. Quita mierda, es un poco más grande de lo que debería de ser, la verdad, puta madre. Un poco más grande de lo que debería de ser, la verdad, para lo que es, es un puto disco, la verdad. No sé para qué, por cierto, la doblé para que no se vea mi puta dirección, porque luego, porque luego hay, ya saben, doxeadores ahí. Bueno, este, vamos a abrir el paquete. Voy a intentar hacerlo con una mano. A ver. ¿Qué carajos? ¿Qué mierda es esto? ¿Qué, qué puta mierda? ¿Qué? ¡Gibaya! ¡Gibaya! ¡Gibaya!